Lo veníamos advirtiendo y se confirma ahora, digo, otra mala temporada en Punta del Este, otra mala temporada en Maldonado, la ausencia del gobierno nacional en dar incentivos, en atender realmente lo que es el gran problema que nos transforma en un destino muy caro, como son los costos que hoy tienen los servicios públicos, los impuestos, las tarifas, todo eso que hace imposible una oferta que sea competitiva con el mundo. Un país que subvenciona la cerveza, no subvenciona el turismo, digo, son cosas difíciles de entender para un departamento donde cada vez más gente depende de lo que pasa en estos meses y que nos obliga a los que somos de Maldonado no ya a discutir cómo hacemos para extender la temporada, sino cómo hacemos para que vuelva a haber segunda quincena de enero o para que vuelva a haber febrero, digo, estamos cada vez más delimitados a 15 días donde es imposible pensar que la gente de un departamento pueda vivir toda de lo que trabaja en 15 días. Entonces hay que ponerle un poquito más de cariño a lo que Maldonado es y a lo que Maldonado significa para todo el Uruguay.